Música Parte de la comunidad del Colegio de Michoacán nos sumamos a la convocatoria del movimiento Yo Soy 132. Nos sumamos a este apelando al principio de no violencia y a la exigencia de combatir al régimen político que practica la violencia de Estado. La represión, el autoritarismo, la corrupción generalizada y el encubrimiento. La impunidad, la opacidad en la toma de decisiones públicas y la coacción del voto. Seguimos con atención la Asamblea Nacional Interuniversitaria que se realizó el pasado 30 de mayo en las islas de la UNAM. Y queremos manifestar nuestro apoyo y adhesión a los resolutivos provisionales que de ahí emergeron y en concordancia con ellos. Enfatizamos el carácter autónomo y apartidista de este movimiento plural, incluyente y pacífico. Declaramos que el arte, la cultura y la educación serán nuestras armas más poderosas de expresión, manifestación y participación política. Nos pronunciamos en contra de la imposición mediática de cualquier candidato a elección popular, así como de los asesinos informativos en los medios de comunicación, particularmente de las grandes televisoras del país. Además, la comunidad del Colegio de Michoacán propone exigir a los partidos que desistan de sus propuestas de candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados, que se dirigirían en la telebancada más grande de la historia del país. El cambio de estrategia en materia de seguridad y el reforzamiento de una agenda social que resuelva problemas históricos como la pobreza y la desigualdad a largo plazo. El esclarecimiento de los crímenes del régimen priista y del actual que encabeza Felipe Calderón. La aclaración y castigo de los responsables de los acontecimientos en la guardería ABC. Atenco, Copala, Aguas Blancas y El Charco. Exigimos el reconocimiento de las radios educativas y comunitarios en México. Y el regreso del programa de Carmen Aristegui al sistema michoacano de radio y televisión. Cambiar el miedo por esperanza, la violencia por armonía, la ignorancia por conciencia y la imposición por libertad. Yo soy 132. 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 Somos 132. Buenos días. Gracias por estar aquí. También tenemos la presencia de Misael Medina Pineda. Él es maestro en Sociología y Antropología por la Universidad de Valencia en España y actualmente es profesor del Tecnológico de Monterrey y también da clases en la Universidad Autónoma de Querétaro. Bienvenido, Misael. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, pues el día de hoy vamos a darle continuidad a una conversación que tuvimos la semana pasada con unos compañeros del Movimiento 132. Yo quisiera aclarar para todos quienes nos escuchan que Misael y Marcela no vienen como voceros del 132, no son representantes de ningún grupo, son participantes de este movimiento y en tanto tal vienen a emitir su opinión. Muchísimas gracias por eso y quiero aclararlo porque eventualmente es necesario decir esto con toda claridad, precisamente por respeto al movimiento. ¿Qué nos pueden decir del movimiento ustedes como participantes de un nivel en el que se ha agregado posteriormente? Es decir, esto inicia en el nivel de licenciatura en la Ibero, entre estudiantes de licenciatura, pero progresivamente ha ido creciendo y se ha ido consolidando, particularmente los estudiantes de las diversas universidades han estado ahí y particularmente los de las universidades privadas, que fueron pues quienes iniciaron esto para mí con mucha sorpresa de que haya surgido ahí en un espacio en donde se pensaba que la gente era mucho más pasiva de lo que resultó ser en esta organización espontánea que se dio frente a Peña Nieto. ¿Por qué no nos comentan? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ha sido su inserción acá en Morelia? Pues ha sido un proceso muy interesante en el de los posgrados porque efectivamente el movimiento inició como más un movimiento de estudiantes de licenciatura que ha ido creciendo. Al cabo de unos días de que el movimiento se formalizó como tal, los centros de investigación y estudios de posgrado del país, encabezados en buena medida por el CIESAS y por los posgrados de la UNAM, decidieron hacer una reunión para poder dialogar sobre lo que estaba sucediendo y sobre la emergencia de este movimiento Yo Soy 132. Entonces se inició un diálogo y los distintos posgrados fueron haciendo un posicionamiento. Se han llevado a cabo algunas reuniones en México en donde han participado voceros y representantes de las distintas escuelas. Y en el caso del Colegio de Michoacán, un poco así ha sido la inserción. Los compañeros que están en el colegio, en la generación que ahorita está en la parte formal del programa de estudios, del plan de estudios que están en Zamora específicamente, iniciaron un diálogo con estos centros de posgrado y decidieron hacer un posicionamiento público que dio origen no sólo a un manifiesto y a un video, sino también a un proceso de discusión para ver de qué manera podían sumarse y cuáles serían las posturas que se habrían de asumir. Entonces, y bueno, a mí me parece que es muy relevante porque usualmente posgrados como los del CIDE o como los del CIESAS o como los de la UNAM, bien por la carga académica o quizá también, pues sí, sobre todo yo creo que por eso, por la demanda que implica en este tipo de estudios de este nivel, pues suelen mantenerse al margen de muchos procesos sociales que son importantes y que bueno, vamos dejando de lado. Y en este caso, pues el colegio decidió sumarse junto con estos otros posgrados de los que hablo. Y me parece que ha sido muy rico porque en el caso del Colegio Michoacán en particular, lo que hemos podido ver es que tienen presencia no sólo dentro del colegio, sino también están participando con el movimiento que está generándose en Zamora, del Yo Soy 132, de la comunidad zamorana, en donde se están sumando no sólo estudiantes, sino también profesionistas o jóvenes que por alguna circunstancia no están laborando ni estudiando, pero que están interesados en participar. Entonces se ha ido enriqueciendo este movimiento y han tenido muchas actividades ya en Zamora. ¿Y están participando los profesores también del Colmich? ¿O son los estudiantes? Hasta donde yo tengo entendido no hay profesores aún sumados. El manifiesto que se suscribió fue como una parte de la comunidad colmichiana y en particular estudiantes de los distintos posgrados, pero sí sólo estudiantes. Bien. Y por parte del Tecnológico de Monterrey, ¿ahí cómo está? ¿Qué tanta gente está participando? Bueno, en realidad mi participación dentro del movimiento, bueno, no está vinculada en realidad al Tecno de Monterrey. Sé que algunos alumnos están participando dentro de todo el proceso, dentro de las asambleas, pues que me parece bastante sano e interesante. En relación a qué postura podría tener en general los profesores, yo creo que primordialmente el papel de los profesores tiene que ver con el acompañamiento. Dentro de las cuestiones de las asambleas, pues evidentemente nosotros no podemos tener una postura mayormente protagónica, sino que el proceso de formación es de ellos. Ellos son los que tienen que generar nuevos procesos de organización, nuevos criterios para enfrentar y desvalificar esta realidad que están enfrentando. Realmente mi posición en este caso es participar como estudiante o doctorante, ¿no? Esa es mi participación. Lo que sí me ha llamado la atención o lo que considero que sí es relevante hablar en relación a lo que son las escuelas privadas es que sí hay un cambio generacional y esto sí debe de ser importante o tenerlo como relevante. O sea, dentro de México se ha generado la idea de muchos prejuicios y estereotipos en relación a la educación privada. Yo creo que sí ha habido un cambio, ¿no? Dentro de ciertas universidades hay la necesidad de generar en el alumno ciertas opciones o darles más opciones de criterios. El hecho de que dentro del Tecnológico Comunitario haya una gran diversidad de pensamiento, libertad de cátedra, en donde tú puedes manifestar libremente tus ideas, implica que los alumnos también tienen la posibilidad de ver otros puntos de vista, ¿no? Y esto se está anotando en el movimiento de Joseph 132, ¿no? Donde hay posturas muchísimo más abiertas en relación a determinados temas que antes probablemente se consideraban que no era agenda de las escuelas privadas, ¿no? Y pues es un cambio en las generaciones actuales en donde, bueno, pues se está hablando de ética, se está hablando de aspectos que creo que son importantes para la transformación del país, ¿no? Yo creo que hay signos muy interesantes. A mí me da mucho gusto platicar con especialistas en este tema porque finalmente ustedes estudian precisamente esto, ¿no? Estas relaciones sociales complejas que se van estructurando, estos movimientos, cambios sociales. Y a mí me da la impresión de que esto que tú señalas tiene que ver también con el alcance del movimiento, ¿no? Es muy significativo que haya esta convergencia de clases. Es muy interesante que en una universidad privada surjan demandas que están latentes en el resto de la sociedad, incluidas las clases económicamente muy, muy disminuidas, ¿no? Y en ese sentido me parece que el alcance del movimiento es amplísimo, aunque me parece que esto es también parte de su riesgo. Va creciendo y crece vertiginosamente. Ha sido increíble cómo se suman multitudes a este movimiento 132. Y hace rato comentábamos antes de iniciar el programa acerca de esto, ¿no? Esto implica cambio de objetivos. Eventualmente se amplían los objetivos, pero eventualmente también surgen algunas diferencias. ¿Quieren comentar algo acerca de esto? ¿Cómo lo han percibido ustedes esto? Bueno, yo creo que hasta ahora ha sido muy interesante este proceso como incluso formativo de los participantes, porque efectivamente es un movimiento que está creciendo rápidamente, pero que tiene una base dentro de las asambleas universitarias. Entonces, ese diálogo se da en una escala diferente que la escala nacional de la asamblea interuniversitaria, en donde llegan de pronto 98 instituciones educativas diferentes y convergen para tratar de ponerse de acuerdo. Entonces, tenemos la célula a nivel de cada asamblea estudiantil. Yo he visto en el caso de la Universidad Michoacana, por ejemplo, he podido apreciar que hay reuniones de diálogo por facultad. Entonces, los jóvenes de esas facultades se reúnen, tienen un proceso de diálogo, y eso lo llevan a la asamblea en donde estamos convergiendo distintas universidades, e incluso personas que se han denominado como independientes, es decir, que no van representando formalmente a una escuela porque son o bien profesionistas, o gente que está dedicada a otras cuestiones, e incluso han habido algunos comerciantes, por ejemplo, que se suman a la asamblea, y que participan con su voz en este colectivo de independientes. Entonces, es un proceso de construcción muy complejo porque entonces tienes la asamblea al nivel de la facultad, tienes la asamblea para Morelia, y se está pretendiendo construir la asamblea para Michoacán, y aparte tienes la asamblea interuniversitaria. Entonces, es un proceso de diálogo y de construcción muy complejo, en donde se tienen que encontrar los mecanismos para poder construir ese diálogo, que es un diálogo muy amplio, que abarca muchísimos actores, y hasta ahora creo que han habido más encuentros que desencuentros, y que ha sido un proceso de construcción bastante interesante. Ahora bien, cada asamblea tiene la posibilidad de decidir cómo se adhiere al movimiento, han habido algunas instituciones educativas, como es el caso del CIDE, en donde ellos marcaron un claro posicionamiento en torno a no asumir esta posición anti-Peña Nieto. El CIDE lo dejó muy claro, hizo un manifiesto que publicó, y así expresó su posición. Entonces, también, yo creo que una de las cosas ricas del movimiento es que tampoco se pretende homogeneizar, ni construir una masa uniforme, como si todos fuéramos iguales y como si no hubiera múltiples voces. Hay una serie de exigencias que son comunes, y cada asamblea lo ha dejado muy en claro. Entonces, por ejemplo, en el caso del Colegio Michoacán, en el manifiesto que se publicó, pues se señala precisamente que se revisaron los resolutivos provisionales que emergieron de la Asamblea Interuniversitaria, y que nos adherimos a ellos. Entonces, ahí hay un posicionamiento de ese colectivo de estudiantes. Y el CIDE marca un posicionamiento en otro sentido. Entonces, me parece que efectivamente ahí podrían parecer rupturas, pero no, más bien es como un reforzamiento. Es decir, yo sí me sumo, y me sumo de esta manera, porque no me voy a sumar acríticamente. No me voy a sumar, simplemente por sumarme, me sumo desde esta posición y lo dejo bien en claro. Entonces, creo que eso es muy interesante. Muy interesante filosóficamente, si me permites, Marcela, porque yo creo que tiene que ver incluso con esta idea de que se están innovando las formas de hacer política. Porque eventualmente tú veías algún movimiento y decías, o me sumo o no me sumo. O simplemente puedo coincidir parcialmente con ellos, pero lo cierto es que no hay más que de dos sopas, ¿no? O me integro y asimilo las diferencias, las disuelvo, o las hago valer y me quedo al margen. Y lo que me estás diciendo es que hay exigencias comunes y exigencias particulares. ¿Podemos marchar juntos en esto? Vamos. En esto, ¿no? Y creo que habrá que saber guardar esas diferencias y hacer la coexistencia, lo cual lo hace un trabajo bastante complicado. Yo creo que el esfuerzo es mucho más de lo que se ve y me da gusto que lo podamos comentar aquí, porque creo que lo que le da seriedad a este movimiento es precisamente esto que nos comentas de la estructura, estas células especializadas que permiten desde abajo construir, pero mediante un proceso de escala que permita finalmente reconocer los problemas generales que aquejan a la sociedad. ¿No, Misa? Sí, aquí hay una cuestión interesante, ¿no? Yo creo que dentro del proceso de la asamblea o dentro del proceso de organización, bueno, pues se percibe una cuestión de igualdad, ¿no? En el 2006 probablemente con las elecciones la sociedad se dicotomiza, hay una fuerte ruptura entre diferentes clases sociales en donde al parecer no había vínculos posibles, ¿no? Y creo que el movimiento ha logrado ir permeando todo este tipo de perspectivas erróneas, ¿no? En donde hay gente de diferentes formaciones, edades y de diferentes esferas sociales que convergen en determinados aspectos de la sociedad, en donde hay ciertas cosas que son comunes para todos. Y también se rompe algo que es importante, ¿no? Esta dicotomización de la realidad, ¿no? Es blanco, es negro. En realidad una sociedad no es dicotómica, o sea, es claro, oscura, ¿no? En donde un proceso de asamblea hay muchos puntos de vista, hay ideas muy diversas, pero que precisamente esto es lo rico. O sea, esto no significa que no se tenga un objetivo claro. O sea, no hay que aclarar. Una cosa es la diversidad de ideas en torno, porque la diversidad de ideas tiene que ver con la discusión, ¿sí? Con la capacidad que tienen los individuos de generar ideas. Siempre tiene que haber diversidad. No podemos discutir solamente con los que estamos de acuerdo, ¿no? Pero esto, la diversidad de ideas no significa que no haya un objetivo específico, ¿no? Yo creo que el objetivo es claro. Los medios de comunicación han querido visualizar algunos muy específicos, ¿no? Pero bueno, pues sí hay una agenda muy clara, muy definida, y que esto es también una de las cuestiones interesantes a mencionar. Por un lado, yo creo que también ha habido una complementariedad entre diferentes formas de hacer política. Las universidades privadas, bueno, pues tienen un impacto de comunicación muchísimo más grande, creo. Pero tienen muchísimo más acceso a medios, recursos, y yo creo que han tenido mucha capacidad para poder comunicar el movimiento. Y esto ha sido muy importante. Pero por el otro lado... Incluso, si me permites, el respeto que les tienen los medios a ellos, ¿no? A una universidad pública probablemente no lo hubieran atendido. Efectivamente. Pero hay otra cuestión que se complementa. O sea, por otro lado, hay una capacidad de movilización que tienen las universidades públicas, que no tienen las universidades privadas. Y además, hay otra cuestión interesante e importante. La organización de la asamblea es una cuestión producto de las universidades públicas, ¿no? Esta capacidad que se tiene de generar células, organización, llegar a acuerdos, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay una complementariedad, ¿no? Y hay historia, ¿no? Y hay historia, bueno. Y por cierto, esto que dices es cierto. La movilización y la organización a través del diálogo, esto es algo fundamental, me parece. Pero ¿no resulta a veces un tanto desgastante también en este esfuerzo de sesiones largas, de diálogo, de discusión, para afinar esas diferencias, para encontrar esos puntos de convergencia? ¿No resulta muy cansado, desgastante para usted? Pues, por ejemplo, el primer ejemplo que tuvimos de una asamblea, de lo que iba a significar esta apuesta en común, lo pudimos ver, los que no estuvimos lo pudimos ver a través de videos y de algunos medios de comunicación que le dieron una amplia cobertura, pues fue la asamblea interuniversitaria, ¿no? Y en donde empezó a llegar la gente alrededor de las 10, se veía algunas personas, y a las 12 ya estaba bien lleno, y a las 3 empezaron las mesas de discusión y terminaron casi a las 8 de la noche. Entonces, de repente, esta parte de dedicar un día a trabajar en una mesa es algo a lo que no estamos habituados. Y más aún a hacerlo con gente a la que no conocemos. Muchos de ellos, y bueno, muchos de nosotros nos estamos viendo por primera vez, nos estamos encontrando por primera vez. Yo he tenido la oportunidad de asistir a un par de asambleas aquí en Morelia. El tiempo no me permite estar en todas las que yo quisiera, porque hay un proceso continuo de diálogo. Pero a las que podría asistir, pues sí son asambleas largas de 5 horas. Entonces, pues sí, llega un momento que sí parece como mucho de resistencia, pero yo también creo que poco a poco tenemos que ir afinando este diálogo. Tenemos que entender que no estamos habituados a hacerlo. Lamentablemente, no estamos acostumbrados a deliberar. Estamos acostumbrados a ceder nuestra opinión en manos de alguien más, que va a ser nuestro representante. Y ese representante lleva casi una carta en blanco que puede usar como le parezca, de acuerdo a sus mejores opiniones. Y entonces, esta parte de deliberar, de dialogar, no estamos habituados. Incluso a veces se nota, si tú haces un señalamiento de no estoy de acuerdo contigo, parece como una acusación personal. Porque no estamos habituados a este diálogo, a este confrontamiento de las ideas, de los puntos de vista. Somos muy susceptibles. Entonces, somos susceptibles, exacto. Pero yo creo que los aprendizajes se van adquiriendo. Yo noto que en muy poco tiempo hay un aprendizaje. Entonces, ya de pronto se valora que es mejor trabajar ciertos temas en comisión y ciertos otros en asamblea. Entonces, también yo creo que algo que no se debe minimizar es que ese aprendizaje va a ser fructífero. Independientemente de lo que vaya sucediendo con el movimiento, ese aprendizaje, nadie nos lo puede quitar. O sea, esta parte, este saldo pedagógico que vamos obteniendo, de podernos mirar a los ojos y dialogar, aunque no nos conocemos, aunque nunca nos habíamos visto, me parece que va mucho más allá. Y que ese alcance, tenemos que ser bien conscientes de que se va a capitalizar de una buena manera. Estamos formando seres humanos dialogantes y creo que eso es algo que difícilmente nuestras universidades nos lo pueden dar. Claro que no se había hecho. Es un poco como poner en práctica todo lo que ustedes estudian, ¿no? Como llevarlo desde el punto de vista de estos marcos teóricos críticos en los que ustedes sustentan sus estudios empíricos. Pues es así como la hora de poner en práctica esa visión, ese ideal, ¿no? Ok. Pues yo creo que aquí, bueno, estoy de acuerdo con Marcela en lo que plantea, ¿no? Pueden ser muy largas las asambleas, pero primeramente es un proceso, es un semillero de masa crítica, ¿no? Claro. Donde al final este proceso de aprendizaje, de confrontación de ideas, va a generar gente con muchísimas mejores herramientas para poder enfrentar la realidad que vive México. La oportunidad que tenemos nosotros como profesores, como investigadores, de lograr percibir, más que nada percibir, todo este proceso de conformación de movimientos, bueno, pues muy interesante, ¿no? O sea, en primer lugar, pues claro, todo movimiento social tiene una reivindicación, ¿no? O el deseo o la necesidad de reivindicar algo. Yo creo que ese es el primer proceso, ¿no? Se dio, bueno, pues con dos o ciertas especificaciones, ¿no? La democratización de los medios de comunicación, pero va más allá, ¿no? Hay una corriente, ¿no? Que se llama algo así como investigación participativa o alguna cosa así, ¿no? Donde se supone que precisamente la interpretación de la realidad no puede hacerse más que artificiosamente como si uno fuera espectador, ¿no? Sino asumiendo la parte activa que le toca. Lo cual no significa que tengas que estar en el centro del movimiento, pero sí asumirte como parte de esa sociedad que estudias. Sí, tú no puedes entender la realidad si no la ves, ¿no? O sea, si no participas, observación participante, ¿no? Digamos, y a mí me llama mucho la atención, ¿no? O sea, el primer proceso de formación del movimiento, pues está, hay una reivindicación, ¿no? Luego hay un segundo momento que es la generación de un tejido social, ¿no? Yo creo que esto es también importante dentro de la conformación del movimiento. O sea, la capacidad que tenga el movimiento de generar un tejido social, que tenga un objetivo y que se logre identificar una serie de actores de la sociedad de diferentes universidades, que yo creo que es donde se está visualizando más el movimiento por varias razones. Y este es el proceso que me parece muy interesante, ¿no? A través de la discusión, a través, se va generando un tejido social. O sea, se van identificando, pero también al mismo tiempo hay otro proceso que a mí es el más complejo, ¿no? Que es cómo trascender a lo largo del tiempo, ¿no? Y esto yo creo que también el movimiento lo ha previsto y tiene una agenda, ¿no? Tiene una agenda para, no nada más una agenda para las elecciones, sino que después de las elecciones, que el movimiento tenga la posibilidad de seguir siendo un movimiento que plantee o que interrogue a los políticos, ¿no? Claro. Y yo creo que esa es una parte importante también del movimiento. No nada más ya la formación crítica, sino que sea un interlocutor válido que permita en algún momento dado interrogar las decisiones que toman los gobernantes, ¿no? Claro. A mí me parece, si ustedes me permiten, yo una interpretación que podríamos hacer de este movimiento, yo lo diría muy sencillo. Creo que se trata de tomar el mundo en sus manos. Yo creo que quienes están haciendo eso están tomando la responsabilidad del mundo. Y en este sentido, creo que es muy importante esto que dices acerca de las redes sociales, ¿no? O sea, y como decía Marcela, ya hay ganancia en el mismo hecho de estar conociendo gente que piensa igual que ustedes, de otras universidades, de otras carreras, de la misma carrera. O sea, todo ese diálogo y esa reestructuración de las redes sociales que se está dando a través del diálogo, yo creo que no tiene por qué perderse. Yo creo que el objetivo sí tiene que ser este. O sea, no tiene por qué regresarse. Lo ganado ya está, ya ganaron el mundo, ya están fuera. Están dando opiniones, se están escuchando estas opiniones. No tendría por qué darse pasos atrás. Y el asunto de la permanencia, claro. Pero creo que esto tiene que ver con esto que ya platicábamos hace rato. ¿Cómo ven ustedes la respuesta? ¿Cuáles serían los riesgos? ¿Ha habido avance? ¿Los medios están empezando a respetar Televisa, Televisión Azteca? ¿Están empezando a respetar y a decir la verdad? ¿O vuelve, o volvemos sobre lo mismo? ¿Y cómo lo ven? Yo creo que sí podemos vislumbrar algunos logros concretos. En particular, por ejemplo, el hecho de que el IFE ampliara el periodo de recepción de solicitudes para observadores ciudadanos de la elección. Se amplió a la fecha y en buena medida tuvo que ver con el interés del movimiento de poder sumarse para observar la elección. Entonces, bueno, esa es una pequeña conquista que puede ser muy grande en términos de la previsión o de por lo menos tener elementos suficientes en caso de que algo negativo sucediera en este proceso electoral. Pero también el hecho de que se haya planteado ni siquiera la posibilidad de un tercer debate en un esquema completamente diferente a lo planteado por el IFE. Hay tres candidatos que han aceptado. Uno de ellos no aceptó. Pero digamos que ya hay la posibilidad de ser un interlocutor. Entonces, eso me parece muy significativo también. Ahora, en cuanto a la apertura de los medios de comunicación, yo creo que es muy difícil romper la línea editorial. De los medios, tienen una agenda muy concreta, intereses bastante complejos, que yo creo que lo que hemos visto no es ni siquiera una mínima parte de los intereses que se están expresando ahí. Entonces, es muy difícil realmente lograr una incidencia profunda en los medios. Pero creo que algo que hemos... Sobre todo de forma inmediata. Así es, en el corto plazo yo creo que va a ser muy difícil. Aunque, bueno, sí hay una aparente cobertura de, bueno, se reunieron estos muchachos. Se le da cierto espacio a las notas, también manejadas de cierta manera, pero se da cierto espacio. Pero yo creo que algo que también hemos... Que estamos en ese proceso de aprender es que nosotros también generamos información. Y eso es algo que es muy significativo. Porque también hemos cedido la posibilidad de construir información a los medios de comunicación. De la misma forma como hemos cedido a los gobiernos la toma de las decisiones en lo referente a todos los aspectos de la vida cotidiana. Hemos cedido el derecho a construir información a los medios. Y me parece que ahora el hecho de convertirnos en... Yo estoy informando, estoy documentando, estoy haciendo una foto, estoy haciendo un video. Estoy dando el contexto en el que esto se está generando. Y juntos construimos información. Entonces, me parece que eso también es valioso. No se están reduciendo a lo que los medios les quieran dar. Así es que eso no quiere decir que no se siga dando una lucha en materia incluso legislativa para ir regulando también el papel que juegan estos actores tan poderosos. Pero creo que hemos visto también que hay otras alternativas y que no debemos dejar todo en las manos de alguien más, ¿no? Oye, Marcela, y en esto sería en algo que coincidirían, digamos, la mayoría de los integrantes de este movimiento. El proceso de democratización de los medios, ¿no? De transparencia, objetividad, la no imposición de las decisiones más importantes para el país por parte de ellos. Yo creo que esto, pues, quienes están en esta idea anti Peña Nieto, tanto como los que no, coincidirían. Pero, finalmente, ¿cómo verían ustedes esto? Este asunto, creo que surge precisamente el tema anti Peña Nieto como una crítica, no a una persona que, bueno, pues, está representado por Peña Nieto, pero se trata de todo un sistema, ¿verdad? Una estructura de dominación, lo que se cuestiona cuando se cuestiona a Peña Nieto. ¿Qué tan posible es que se pueda dar esta convergencia entre quienes están en una visión de este tipo? Cuestionando a Peña Nieto, a veces algunos en extremos hasta groseros, ¿no? Pero lo cierto es que con una idea muy fija de que no es a la persona Peña Nieto, es a la persona, es al sistema, a esta forma que representa precisamente el candidato del PRI en este momento. No como persona, sino como representante de una forma de hacer gobierno y de hacer política durante muchos años en este país. ¿Cómo lo verían ustedes? ¿Es posible que se puedan sumar quienes se opongan a esta crítica al sistema, a este movimiento? Yo creo que aquí hay una cuestión importante. Hay una frase de Milán Kundera, dice que la lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido, ¿no? Yo creo que lo que representa Peña Nieto es precisamente el intento de que se olvide, y de que se olvide 70 años de un régimen dictatorial en donde se ha generado una gran cantidad de distorsiones de la sociedad mexicana, ¿no? O sea, de hecho no es Peña Nieto en sí, efectivamente, no es una persona específica que tenga ciertas posibilidades o características buenas o malas, ¿no? No, simplemente es que esta candidatura representa el intento de olvido de lo que ha pasado durante 70 años en México. Yo creo que esa es la parte importante. Aquí el problema es cómo se comunica, ¿no? Y el problema es cómo se percibe. O sea, evidentemente yo no estoy de acuerdo en que se descalifique una candidatura. Estoy de acuerdo en que se critique, en que se cuestione propuestas específicas, ¿no? Porque finalmente los hechos específicos, si uno tiene la posibilidad de analizar, bueno, pues la candidatura no tiene una fortaleza, ¿no? No hay sustento, responde más a una imposición probablemente. Entonces, independientemente de esto, mi perspectiva que se debería de visualizar es que no es contra Peña Nieto, es contra el olvido. Contra el olvido. Y tú, Marcela, ¿qué les responderías a quienes dicen? Es que dicen que son apartidistas, pero luego se pronuncian contra un partido. ¿Qué es lo que quieren decir? Y lo perciben como una contradicción. ¿Qué les podrías responder? Bueno, me parece que por principio habría que tomar en cuenta que lo político es mucho más amplio que lo partidista. O sea, creo que tenemos que entender que el movimiento no es un movimiento político, es un movimiento profundamente político. Entonces, que no partidista. Entonces, me parece que por principio tendríamos que entender esto. Entonces, muchos intereses que se están sintiendo afectados por este posicionamiento político podrían hacer señalamiento o hacer uso de esta aparente contradicción en torno al tema de los partidos. Y bueno, ¿por qué señalar a un candidato? ¿O por qué señalar este...? Pues sí, ¿por qué hacer un señalamiento hacia una persona? Yo coincido plenamente con Isabel, no es a la persona. Yo personalmente considero que el candidato del PRI es un hombre ignorante, que tiene una formación muy elemental como para aspirar a ser presidente, pero eso es mi opinión. Y es en torno a una persona. Pero aquí no estamos hablando de una persona, estamos hablando de lo que esa persona representa. Digamos que en él se está objetivando un régimen en donde se hace visible en su persona, pero no es hacia él, desde luego. Entonces, bueno, me parece que pensar que porque es un movimiento apartidista no puede ser político es una restricción y una falta de comprensión de lo que significa ser político. Yo creo que los partidos son como un fetiche de la política, ¿no? Una forma de expresar la política es de... Ah, sí, ¿no? Yo esa frase la leí hace unos días y dije, claro, eso es lo que están pretendiendo, ¿no? O sea, que nos circunscribamos a los partidos y que digamos, ¿en favor de qué partido estamos? Bueno, es que el partido es ya como un exceso y el partidismo es ya... Concebir la política como partidismo es ya una limitación profundísima que nos tiene como estamos. Yo creo que el sistema nos ha hecho creer, este sistema democrático occidental, para ser más precisa, en el que nos desarrollamos, nos han hecho creer que podemos votar e irnos a nuestra casa a vivir cómodamente nuestra vida mientras alguien más decide lo correcto, lo justo para todos. Y es una persona cargada de buenas intenciones que va a representar dignamente nuestros intereses. Y si nos damos cuenta de que no es así, porque eso es yo creo que parte del engaño y del algo que se está haciendo visible no solo en México, sino en muchos otros países, de que tenemos que apelar a la democracia profunda, a la democracia de adevera, sino a la democracia representativa con todas estas limitaciones, entonces podemos entender que señalar la forma como actúan los partidos, pues no es una contradicción. Es parte de este señalamiento político, de apelar al ciudadano político completo, que tiene todos sus intereses claramente expresados y que tiene una disposición de sumarse a la vida pública, porque lo público es de todos. Entonces, yo la verdad es que no veo una contradicción, por el contrario, específicamente en lo que refiere al caso del movimiento anti Peña Nieto, creo que es precisamente por su carácter político oponerse a una forma de hacer política. Claro. A una historia de cómo se ha hecho política en este país. Pues esto me ha hecho esto que dijiste. ¿Entenderías tú que la política es precisamente esta búsqueda de lo correcto y de lo justo? Pues me parece que tendría que ser en ese sentido. Yo sí creo que la política no es la que tiene la culpa, quien tiene la culpa es quien la hace, y quienes hemos permitido que la hagan de esa manera. Entonces, yo no creo que todo lo político tenga que ser incorrecto. Al contrario, lo político viene de estar íntimamente relacionado con lo público. Sí, claro, porque me parece que estás dando una excelente definición de política, como esa búsqueda de lo correcto y de lo justo, en donde no puede, si esto es así, no pueden ser solamente unos cuantos quienes lo hagan. Tenemos que hacerlo todos. Y esto me parece maravilloso. Bueno, creo que esta es la importancia de que, no sé, ¿cómo la ven ustedes? A mí me parece que este movimiento está lleno de inteligencia, es decir, es de algún modo la inteligencia al poder. Decían por ahí en el 68 la imaginación al poder. Yo estoy viendo por esta forma de estructurar la, digamos, la dinámica propia del movimiento, a través de escucharse y de discutir entre los grupos, entre los pares, digamos, primero, para poder llevar posicionamientos y encontrar esas articulaciones. Me parece que se está dando una participación que, por definición, no puede terminar después del proceso electoral. Porque están precisamente estableciendo nuevas formas de hacer política. Está el elemento creativo. Esto ha sido formidable, ¿no? O sea, la verdad es que es sorprendente los eslogans que se usan, en esos videos maravillosos que hacen, cómicos, algunos bastante fuertes, bastante irrespetuosos en el lenguaje de la gente común, ¿no? Pero a mí me parece que está presente todo esto. No sé si quieran ustedes añadir algo. Yo les decía la vez pasada a los muchachos que me acompañaron, que de repente yo siento, les veo mucho entusiasmo, sobre todo a los jovencitos, ¿no? A los más jovencitos. Ustedes son muy jóvenes, pero invité gente todavía más joven. Mucho entusiasmo. Pero yo de repente siento que no alcanzan a calibrar, como que desde dentro no alcanzan a ver lo grandioso de lo que están haciendo. Están más en una actitud tan vital, tan comprometida, ¿no? Consigo mismos y con lo inmediato, con la tarea de mañana, que es hacer el performance o no sé yo qué. Que de repente siento que no alcanzan a ver. Pero creo que es una revolución cultural la que están ustedes haciendo. Yo los felicito mucho por no cansarse, Marcela. Te conozco muy bien a ti desde hace mucho tiempo. No sé que eres una gente que siempre está en la lucha. Y supongo que también, Misael, y que la gente que está aquí están en eso. Y a mí me da mucho gusto verlos y saber, porque además contagian mucho. Hasta los grandes nos hacen sentir entusiastas. Y estoy quitándoles el tiempo. Vamos a terminar ya. Estamos prácticamente al final. Y les pediría que dijeran alguna cosa para cerrar. Algo que ustedes crean que es importante que yo no haya tenido el pino de preguntar. A mí me gustaría hacer un llamado a la gente que se está acercando al movimiento, que tiene curiosidad, pero que no participa en él, a que se incorpore. No es un movimiento excluyente. Se ha señalado que, bueno, si son de estudiantes, entonces no pueden participar otras personas. No es así. En el caso de Morelia en particular, hay gente que no está estudiando. Hay gente de distintas edades. Yo, por ejemplo, no soy de las más jóvenes. Hay gente de distintas edades. Hay gente que se dedica a otras cosas y que está sumándose. Entonces, creo que mucha gente señala que es como muy rico lo que está sucediendo. Y les digo, bueno, es que esa riqueza es de todos. Y la podemos seguir enriqueciendo entre todos. Entonces, que no lo vean pasar, que se incorporen, que dialoguen, que lean los documentos que se están generando. Creo que la visión que se ha presentado del movimiento en los medios es muy limitada. Se habla mucho del llamado a la democratización de los medios. Pero lo que ocurrió en Ciudad Universitaria fue un debate en 15 mesas de trabajo diferentes, en donde hay una agenda medioambiental, hay un posicionamiento en torno al tema de la violencia. Hay también una agenda cultural, educativa, política, desde luego, en sentido estricto de lo político, entendido como la práctica gubernamental y cómo ésta se debe vigilar. En fin, es muy vasta la discusión. Entonces, creo que lo ideal sería que la gente que le está llamando la atención que se sumen. Incluso para saber qué es lo que se dice realmente, ¿no? Y no lo que dicen los medios que ustedes dicen. Sí, así es. Y también para participar. Yo creo que los últimos documentos que han salido del Yo Soy 132 Nacional están firmados como por una democracia verdadera. Yo Soy 132. Y creo que el tema de la construcción de la democracia verdadera no solo le compete a los jóvenes. Entonces, que la gente se sume, se informe, participe y que no desprestigie. Corriendo rumores, sin antes corroborar la información, el movimiento está sujeto a muchos intereses. Hay mucha gente que se siente aludida de manera específica en sus intereses y que van a hacer todo lo posible por desprestigiar. Entonces, acérquense. Seguramente tienen un 132 a la mano, al cual pueden recurrir para informarse. Pues sí que se informen y que participen en la medida de sus posibilidades. Claro que sí. Esto trasciende las elecciones. Tiene que ver con esta construcción de la sociedad. Pues yo, para finalizar, yo creo que la importancia del movimiento Yo Soy 132 tiene que ver con que está generando en que la gente tenga más conciencia de cómo va a hacer uso de su voto. Yo creo que esto es muy, muy importante, independientemente de por quién vayan a votar. Yo creo que esto es una de las principales riquezas del movimiento. Pero también otra de las riquezas es romper un paradigma de que las cosas no pueden cambiar. Yo creo que el sistema en el que vivimos, por sus características y por sus procesos de legitimación de poder, han logrado hacer creer que nada puede cambiar. Y precisamente la magia del sistema es ese. Hacernos creer que las cosas no pueden cambiar. Yo creo que el movimiento, una de las cosas que está logrando es darnos otras posibilidades u otras formas de sociedad. Yo creo que esto es importante y que es relevante para una sociedad como la mexicana. Claro. Pues muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer recibirlos y escucharlos, aprender de ustedes. Yo creo que es muy importante que nos acerquemos, que los escuchemos. Este espacio de Cambio en el Debate está abierto precisamente a las múltiples voces y ustedes han sido muy claros en esto. Yo les agradezco mucho. Me despido de ustedes, Rubido María Gómez, de esta emisión de Cambio en el Debate. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.